¿Qué tal chicos y chicas? Aquí Anones comentando en Black Ops 2 y bueno, hoy voy a hacer un super sorteo de 3 cuentas, un loal de Black Ops 2 que incluye inmortal, invisible, todas las armas de diamante de oro y todo ese rollo, ¿de acuerdo? Y bueno, para cumplir esos requisitos y meterse en el sorteo es muy fácil, ¿de acuerdo? Tenéis que suscribiros a mi canal, ¿de acuerdo? Es lo primero, suscribirse al canal de Mejías, que lo dejaré abajo en la descripción, dar like a este vídeo y también pues coger y comentar yo participo, ¿vale? Con todo eso cumplido al 100%, entraréis al 100% en el sorteo, ¿de acuerdo? Y nada más, dicho eso, pues espero que os haya gustado este vídeo, que si queréis más sorteos de esto, de GTA o de Black Ops 2, pues me lo ponéis en los comentarios aparte de yo participo y nada, espero que os haya gustado, que participéis, que tardáis un minuto como mucho en cumplir los requisitos, lo vuelvo a repetir si a alguien no le queda claro, suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de Mejías, comentar yo participo y darle like a este vídeo, los requisitos de todas maneras los dejaré abajo en la descripción y nada, es decir, un saludo y nos vemos el día 20, dando ya el resultado del sorteo, un saludo y hasta la próxima, chavales, adiós.